Miren, Manuel y amigos televidentes, en el día de ayer el gobierno logró que se aprobara el estado de emergencia por 45 días más. Lo que ha causado, se logró ayer con el apoyo absoluto de los miembros del Partido Revolucionario Moderno, así como también de otros, pero con la mayoría de la oposición en contra. Esto le comentaba a nuestro compañero Emanuel cuando llegaba, de que han sido múltiples las acciones que se han visto en el alrededor del Congreso Nacional, que podemos decir que ya que han roto con esos amoríos, ¿verdad? Entre la oposición y el gobierno. Entre la oposición y el gobierno, porque de hecho ya la oposición debe comenzar a colocarse en la posición, valga la redundancia, que realmente necesite, porque la oposición está para cuestionar las acciones del gobierno. Ya el año que viene también comienza el año preeleitoral, a prepararse para el año preeleitoral y no sé qué cosa. ¿Por qué yo me detengo a hacer este comentario? Es que unas cosas con violín y otras con guitarra. Yo entiendo que en política, quien se involucra en política debe ser autodjetivo, y es lo menos que son nuestros políticos es que son autodjetivos. Porque usted emite su opinión dependiendo en el escenario o en el lugar que usted se encuentre en el momento, y eso se ha hecho como una constante en nuestra política en la República Dominicana. Hoy usted emite un juicio, un juicio de valor dependiendo en qué parcela política o en qué lugar usted se encuentre. Y esto ha pasado y esto es una muestra. Más adelante vamos a mostrar por qué nosotros decimos esto. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa es usted estar en la grada presenciando un juego, no importa el deporte, y otra es siendo usted parte importante de ese equipo que está en el terreno de juego. Y se veía, se ve eso de manera clara. Por ejemplo, yéndonos por parte, veíamos cómo el expresidente Leónel Fernández hacía una locución el pasado lunes, pos la presentación de la rendición de cuentas del presidente Luis Sabinader y cómo él cuestionaba una serie de cosas. Y posteriormente veíamos nosotros cómo este destacado periodista dominicano, cómo hacía, se refería precisamente a la locución del presidente Leónel Fernández, en el sentido de, y mostraba lo que decía en su momento, siendo presidente de la república, el doctor Leónel Fernández, precisamente refiriéndose a la constitución de la república y a la reforma. Del Ministerio Público también. Del Ministerio Público y una serie de acciones que en ese momento, o sea, lo que decía el doctor Leónel Fernández en ese momento. Pero también así se vio de manera evidente en el día de ayer, cuando se aprobó el estado de emergencia por 45 días más. Lo que decía, por ejemplo, el hoy ministro de la presidencia, Parisa, y este senador por Puerto Plata, en su momento lo que decía, cuando iba la propuesta que fue ayer al Senado de la República, en su momento fue al Senado cuando este era miembro del Senado. O sea, su opinión, su oposición a que se extendiera también el estado de emergencia. Así es, si quiere, Víctor, podemos darle audio. Recordemos que este video fue justo antes de las elecciones del año pasado. Pero me gustaría, Emanuel, para ir por parte, ir en secuencia, conversar, por ejemplo, con ver la opinión del doctor Fernández en los comentarios que hiciera... Exacto, el periodista Uchilora. El periodista Uchilora. Para ir por parte, ¿por qué queremos tener soporte y aval para soportar el comentario que estamos haciendo? Que en esto hay que ser, o tejetivo, y es por eso, que la gran mayoría de los dominicanos cada día menos creen en nuestros políticos. Vamos a colocar, por favor, nuestro querido máster allá, el video y la opinión del doctor Fernández con respecto a la Constitución en su momento. Adelante. Noche no a la reforma constitucional para consagrar la independencia del Ministerio Público, así como de otros órganos, como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y otros. Sin embargo, en 1995, cuando él era candidato presidencial por primera vez, tenía una idea clara sobre la necesidad de una justicia independiente, de un ministerio público que no fuera nombrado por el presidente. Y prestemosle atención y oído a aquellas palabras. En condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Sanper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. Ah, ya no lo nombra el Ejecutivo. Ah, ya no lo nombra el Ejecutivo. Pero si lo hubiese nombrado a Sanper, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación allá de estos límites, porque depende del presidente. Escuchemos ahora lo que dijo anoche. De reforma de la Constitución de la República, para establecer la independencia del ministerio público, La Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, constitucional y legalmente, el ministerio público en la República Dominicana es independiente. Ahora le dicen no a la concertación. Vemos ahí, Víctor, la comparación del antes y el después. Y la contradicción, ¿verdad? Y lo mismo, o sea... Por eso digo que debemos de ser objetivos, por eso... Coherente más que nada. Exactamente. Pero esa es la razón por la que nosotros, como dominicanos, todos los días tenemos más cuidado al creer en una posición política. Ahora sí podemos... Ahora sí vamos a ver entonces lo que... Lo que decía el PRM cuando era oposición. Correctamente. Y lo que decía uno de los senadores, ¿verdad? Cuando fue senador en el Senado de la República, valga la redundancia, representante del PRM, José Ignacio Paliza, quien hoy es ministro de la Presidencia y quien fue que solicitó y envió la carta de prórroga del Estado de Medellín. Y que hoy un senador, para justificar su oposición, en el día de ayer lo colocó... Vamos a hablarle algo. Vamos a escucharlo. Para momentos cortos. No están diseñados, no están originalmente pensados para que fueran durante largos espacios de tiempo que se aplicaran. Porque los estados de excepción son momentos en los que se le da el poder a un hombre de manera particular para que pueda limitar los más sagrados derechos constitucionales y fundamentales con el que gozamos todos los dominicanos y todas las dominicanas. Existe un test que los tratadistas más afortunados en estos temas han ido pensando a través del tiempo en el que se puede conocer de la oportunidad o del grado de oportunidad para que un estado de emergencia pueda mantenerse en el tiempo. Ese test está basado en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la proporcionalidad. Y es que las medidas que se tengan que pensar sean necesarias, un estado de emergencia o un estado de excepción para poderlas lograr. Sin embargo, en la medida que ha avanzado el tiempo y por las medidas que ha tomado el propio gobierno dominicano, de ir aperturando la economía dominicana y dando muestras como, por ejemplo, la apertura casi por completa del comercio y teniendo días como el de las madres, en donde inclusive autorizaron a que se aperturaran los grandes centros comerciales de la República Dominicana, parece que la proporcionalidad ha ido perdiendo también en el tiempo un tanto justificación. Son señales contraproducentes las que se envían al tiempo en el que hemos... Bueno, Víctor, ahí podemos ver, el video dura casi unos cinco minutos, la locución completa de Paliza justificando por qué no se podía dar el toque de queda y eso, Víctor, que estamos en otro contexto. Les recuerdo que allí estábamos en mayo... En plena pandemia, no había vacunas, no había de nada. En ese momento estaban muriendo 18, 25, 24. Diario, diario. Y reportándose contagios, usted se recuerda el mayor nivel de contagios, porque pasa, estaban en campaña. Incluso la oposición, en aquel entonces el PRM era oposición, acusaba al gobierno de usar el toque de queda como un mecanismo de campaña. Y precisamente por lo que él acaba de decir, porque un estado de emergencia le permite, le da autonomía al ejecutivo para hacer cuantas cosas sean necesarias o quiera hacer en un momento en un país que está en estado de emergencia. A mí me gustaría, por ejemplo, Manuel, qué sé yo, así como nosotros lo hacemos en Cofradía, por ejemplo, oír la opinión de una persona como el ministro de la presidencia, después de haber dicho eso y verse en esta situación... Y ahora, él debiera hasta pedir excusas. Así como también, veíamos ahorita, por ejemplo, al doctor Fernández, cuando decía en su gobierno hablar sobre la constitución y hoy se contradice. Claro. O es que en el 96 se podía y en el 21 no. O sea, no, esto no lo es, Víctor. O sea, se han convertido en re o en preso de sus propias palabras. Se le han devuelto las propias palabras. Entonces, yo creo que hasta deben pedir disculpas y decir, me retracto en aquel entonces, tenía otra visión, después que me subí en la... Ahora hay que sé dónde es que el marco tiene la mantenga, como dicen en el campo. Entonces, por favor... Por la simple razón. Usted sabe... Tú estás defendiendo tus intereses. Claro. Porque cada quien quiere jalar para su lado. ¿Usted sabe cuánto tiene el país? ¿Cuántos estados de emergencia ha solicitado el PRM desde que llegó el poder enviado al Senado por ese señor que está ahí hablando, por Palis? ¿Cuántos estados de emergencia ha solicitado el gobierno pasado? El primero y el segundo. Ajá. Y ahora van nueve. Y entonces, desde el último, porque recuerdo que en aquel entonces, para las elecciones, la oposición entonces tumbó el toque para poder... Porque lo que nosotros estamos cuestionando es la manera, es el manejo político que se le ha dado. Que se le ha dado. Si tú me preguntas a mí... Sin necesidad, porque señores, sabemos que estamos en una pandemia. Claro. Si tú me preguntas a mí en lo personal, ¿usted está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Claro. Porque todavía estamos en una situación donde el gobierno, las autoridades, deben tener control absoluto hasta que nosotros podamos salir de esta situación. Eso llame si fuese PLD, si fuese PRM, si fuese reformista. No importa. Ahora, lo que estamos cuestionando es la posición que asumen nuestros políticos, nuestras autoridades dependiendo en el lugar que se encuentran. Es eso lo que estamos cuestionando. Cuestionando que Palis en su momento, esa era su posición, y aún ahora pico, cuestionando lo que decía el doctor Fernández en su momento, porque eso es lo que le interesaba y le convenía decir. Le interesaba. Hoy dice otra, porque hoy está en plena oposición. Y no, y que hoy, Víctor, tenemos una realidad diferente. Hoy tenemos vacunas, ya se ha aperturado el turismo, el comercio está en funcional totalidad. El toque de queda ya es a las 11 de la noche con libre tránsito hasta la 1. O sea, hay mucha flexibilidad que no es coherente, y es lo que decían los mismos senadores en el día de ayer. No es que nos oponemos al estado de emergencia. Debe ser estado de emergencia. Pero hay que irlo desmontando. No soliciten 45 días. Soliciten 30 o 25 o 15 días. Porque se supone que se debe ir viendo un progreso. Son 372 días de estado de emergencia que tiene el país y es en el gobierno actual. Porque en la única parte que no se ha visto el crecimiento, es en los 45 días. O sea, después de ahí en todo, usted ha visto que lo han ido desmontando, menos en eso. Siempre es 45. Yo digo también, Víctor, que sean sinceros. Soliciten 100 días o 90 días y no tengo en esta vaina 45. Porque el primero fue por 45 y no puede ser la ley, tal vez que no puede ser por más. Bueno, vamos a una pausa porque ya está lista por ahí nuestra amiga y hermana Raquel Ortega, quien está desde el centro de votación donde está llevando a cabo las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas Filar San Francisco en el día de hoy.